Desde la carretera, lo primero que atrae la vista al acercarse a Jericó es la cúpula de su santuario. En medio del campo, la cúpula de la Iglesia Nueva Israel anuncia con toda intención lo que encontraremos en sus calles. Un pueblo donde la fe lo es todo, que ha establecido su propia organización interna y cuyos habitantes están convencidos de que la unión entre los vecinos los hará prosperar. Jericó fue el lugar por el que los israelitas llegaron a la tierra prometida después del éxodo, pero en Tlayacapan es un pueblo con apenas 600 habitantes. Fundado como comunidad cristiana en 1978, las familias viven en casas rústicas, algunas recién empezadas a construir y excepto por la avenida principal, las calles no están pavimentadas. Aquí nos hace falta la pavimentación de nuestras calles, ese es uno de los principales servicios que necesitamos para que nuestra comunidad avance en el progreso, lo que es pavimentación de calles, lo que es el agua potable, es otro de los servicios más importantes que necesitamos. ¿Por qué? Porque aquí, por ejemplo, nosotros somos personas de bajos recursos. Pero si la cúpula del santuario es lo primero que destaca al acercarse al pueblo, una vez dentro hay otro factor que distingue a la comunidad de otras. En Jericó, las mujeres no pueden usar pantalón, así que dentro y fuera de casa, visten con falda desde que son niñas y solo se permite usar pantalón si es obligatorio en alguna empresa en la que trabajen. En mi caso estamos completamente de acuerdo, pues yo nací aquí y para mí es completamente cómodo, puedo trabajar. A veces en cuestiones de trabajo, solamente empresas o algo así se nos obliga a usar el pantalón. En esos casos ya, o sea, lo podemos hacer siempre y cuando se afuera. Igual, o sea, cada quien es en nuestro sentir, como teniendo el conocimiento acerca de Dios. Y realmente no nos incomoda para nada el vestirnos así, al contrario, nos sentimos bien. Y hay una tercera característica. En las calles es común ver a la gente sin cubrebocas. Pues para nosotros no hay miedo a las enfermedades, por la fe que tenemos en Dios. En este caso, pues en otros lados, que el cubrebocas, que entre nosotros y todo. En abril de 2020, en plena ola de contagios, los habitantes de Jericó realizaron una quermés que congregó a más de 300 personas, como recabaron algunos medios, hecho que derivó en la clausura del evento, pero también en la retención del síndico de Tlayacapan, Erasmo Mendoza, quien fue acusado por habitantes de un pueblo vecino de haber autorizado previamente esta celebración. Para El Sol de Coautla, Emanuel Ruiz. El Sol de Coautla